Alexis Uriel 2017 presenta Hola chicos y chicas Estamos en un... Niñas y niñas También estamos en un nuevo video Y vamos a jugar los mejores Juegos clásicos ¿Qué tal? A ver, ¿qué juego clásico jugaremos? Ah, 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 ah Directo a la pantalla Gusto aquí Vamos a jugar a Super Mario Muy bien, empezamos una nueva partida Espera Déjame intentarlo Como es que se ve, ¿qué te parece? ¡Gracias! 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 muy bien ya estamos subiendo arriba tomando monedas descuidar de los enemigos y todos mueren con la estrella infinita que dura algunos segundos ustedes que me dicen cuánto duran una estrella le puedo lanzarle espera yo he querido hacer esto no 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 así no no acómodalo tú acómodalo así gracias hay que saltar ok sí ok 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 ¡Gracias! Ok, ganamos una nueva vida Y entramos a la tubería Y más monedas ¡Úrrele! ¡Úrrele! Para sostenerlo muy bien ¡Debí saltar! ¡Eso fue un error! ¡Ay! No, Michel, espérate ¡Michele, otra vez no! ¡Uno! ¡Michele, quita el dedo! ¡Señor! No, no funciona ¿Por qué todos los Koopas son azules? Bien, ya estamos ¡No le muevas! Acomódalo arriba ¡No! ¡Acomódalo! ¡Ay, no! Podemos soportar estos Así con un mayo chiquitito ¡Ay, no! No sé cómo llegar hasta ahí Es difícil saltar Ahí como llego Así debo Ok ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Listo Bueno, la segunda parte Le vamos a mostrarle Así que tenga Bueno, acepte y Suscríbete, dale like Y comenta Y también toca la campanita ¿Ok?